El once que debería tener Chivas si realmente ficharan a los mejores mexicanos. Te estás tardando, Pelaez. El refuerzo que queremos anunciar para el siguiente torneo es la afición. Muchos lemas hemos escuchado a lo largo de la historia de Chivas. Entre ellos, el de ser el equipo más mexicano, el cual cumplen al pie de la letra en la cancha. El del refuerzo más espectacular de la historia que no fue otro más que la afición. Ni qué decir cuando hicieron la promesa de que tendrían al mejor entrenador del mundo y pues... Pero una muy común y sobre la que queremos ahondar en este video es la que se refiere a En Chivas solo juegan los mejores mexicanos. Algo que desde hace rato no es tan cierto ni se cumple al pie de la letra. Por eso en este video les contaremos cuál sería el once de Chivas si de verdad contaron con los once mejores mexicanos. Aunque nos quedaremos solamente con los que juegan en la Liga MX para que conozcamos el once de Chivas si jugara con los mexicanos de la Liga. El producto táctico que vamos a utilizar es un 4-3-3 para darle equilibrio al equipo que comanda Ricardo Cadena. Ahora sí vamos para allá y esperamos este muy contento Ricardo Pelaez a lo que vamos a ir desarrollando en el once para las Chivas. Comenzamos en la portería con Carlos Acevedo. El portero de Santos fue el segundo cancerbero mexicano con más atajadas en el pasado torneo. Terminó por detrás de Memo Choa pero al ser ya un veterano y jugar para el gran rival América. Dejamos a Acevedo como el titular por todo su potencial y futuro que tiene bajo los tres palos. Pasemos a la pareja de defensas centrales. Aquí los dos más consistentes y en mejor momento en la Liga son César Cachorro Montes quien ya ha sido buscado anteriormente por el rebaño pero jamás han llegado a un buen puerto en la negociación. Como sufié al compañero en la saga estaría el espectacular Israel Reyes. Uno de los más cotizados en la actualidad y que viene creciendo en Puebla. Cerró el torneo con un par de goles y 1.194 minutos disputados. En las laterales tenemos la triste noticia de que no entra el Chapo Sánchez. Por la derecha tendría que tener al jugador de Pachuca Kevin Álvarez quien ha sido una gran revelación y es el mejor estadísticamente en su posición en cuanto a balones robados. En ataque no canta mal las rancheras. Marcó un gol y puso cinco asistencias llegando desde atrás. Por izquierda con todo el dolor de su alma deberían fichar a un miembro del rival de ciudad. Luis Hueso Reyes. El atlista sumó 1.219 minutos. Marcó cuatro goles, puso cuatro asistencias y fue clave en el bicampeonato rojo y negro. Vive su mejor momento. En la media cancha tenemos que poner a tres recuperadores espectaculares. Pero que también tienen mucho potencial al momento de atacar. Como pivote tendríamos que colocar a Luis Chávez. El de Pachuca sueña con meterse a la lista del Tata en Catar. Se despachó con seis goles y puso dos asistencias en el año futbolístico. Acumulando 2.787 minutos. Para acompañarlo tendría que hacer otra contratación incómoda con Aldo Rocha. El bicampeón, capitán y pilar del medio sector de los rojinegros que lleva rato dominando en la liga. Para complementar no se podía quedar fuera Charly Rodríguez. Para completar el medio campo perfecto con jugadores de la Liga MX. Aquí hay buenas nuevas para los chivermanos. En el ataque hay dos con los que ya cuentan y uno estuvieron cerca de ficharlo. Por la derecha en este trío de adelante vamos a colocar al Pocho Guzmán. Que con seis goles y tres asistencias fue clave para los tuzos subcampeones. Y tiene rato luciendo y haciendo bastante ruido como un gran atacante mexicano en la liga. Por izquierda vamos a dejar a Alexis Vega quien con cinco goles y cuatro asistencias brilló de forma positiva. Y como nueve vamos a arriesgarnos y creer en el talento y calidad de José Juan Macías. Talento tiene y creemos que puede dar mucho más con los minutos y la confianza depositada en él. ¿Ustedes le darían el beneficio de la duda? Repasemos el once que Chivas debería de tener para ahora sí cumplir con el lema de los mejores mexicanos de la liga. Carlos Acevedo en la portería, Kevin Álvarez por derecha, Cachorro Montes e Israel Reyes en la central y por izquierda Hueso Reyes. Mediocampo con Luis Chávez, Aldo Roche y Charlie Rodríguez. Para dejar en el ataque a Pocho, Alexis y JJ. Para dejarle un bono a Peláez les dejaremos cuál sería la banca del equipo rojiblanco. ¿Les alcanzaría con este once a Chivas para levantar el título? ¿O habría que ir a Europa a buscar repatriar mexicanos para complementar el plantel? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!